¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos en este caso a un nuevo Reaccionando Más Ya sabéis que el vídeo original Como siempre digo abajo en la descripción por si lo queréis ver Sin yo comentarlo o lo que sea Así que bueno, no me voy a intentar más Ya sabéis que pon un like, una suscripción Se agradece muchísimo y ahora sé que sí vamos Con el vídeo, vamos allá, lecho, venga va Ya les digo el vídeo original abajo en la descripción Gente, vamos a ver qué podemos hacer Lecho, en este caso son los mejores ángulos, eh En el rework de frontera Estos de locos, eh Vamos a ver, en este caso al Sledge ¿Vale? Ah, bueno, que podéis pasar por ahí Bueno, impresionante, primer trick del día A ver, vale, abre ahí Ah, bueno, que podéis también pasar por ahí Bueno, impresionante, perfecto, me encanta Sigamos Mmm, wow Pues, what the fuck Si te subes ahí puedes mirar si sube, what the fuck Lo que pasa es que no sé Si se le verá, ¿no? Cuando sube pegadito a la derecha No sé, yo creo que sí, vamos Vale, esta es típica Sí, esta es típica Esta se podía hacer también en el anterior mapa, gente Vamos a ver esta con el castle Que esta ya la vimos Lo han parcheado No, no lo han parcheado todavía What the fuck No lo han parcheado, gente ¿Qué cojones? Eso lo vimos el otro día Uy, te puedes subir a la bomba Uf, bonito Me gusta, eh Me gusta Vamos a ver en este caso este Eh, la zona del cuadrado Creo que es, ¿no? A ver What? What? Pero hermano, ¿cómo te puedes subir ahí? What the fuck Ahora, este es un poco mierda Pero bueno, yo que sé, ¿sabes? Si quieres trolar un poco con una mirada o lo que sea Te pones ahí Y ya está, ¿no? ¿Sabes? Pero sí, está guapo, la verdad Está guapo Vamos a ver en este caso A bikini Esto, esto es el OTS, ¿verdad? Creo que sí Creo que sí, no sé Vamos a ver Mapa de estadio Mapa de estadio que cuando Uh, es verdad Cuando reaccioné por primera vez Al mapa de frontera Que lo más seguro es que hoy tengáis mi reacción Mi primera reacción Ya os digo que me Bueno, literalmente Lo relacioné de primeras con el mapa de estadio Tío, te lo juro, ¿eh? Porque hay cosas Que son prácticamente iguales, ¿no? Vamos a ver esto A ver Toma Venga No Qué mala suerte Qué mala suerte ha tenido Hostia No What the fuck No La Clemort Tu karma Tú El karma Un as Toma un as Con Clemort Ya me jodiría, hermano Putita Vamos a ver Toma Qué cojones Lo peor es que Al segundo cat Que en el pavo muere Y claro, no ha muerto Porque ha matado a la Frost, ¿no? Directamente Creo que era la Frost Vamos a ver este Bien No La pena no sabe temiarlo todavía ¿Sabes? No sabe que son tres segundos Buena What the fuck Super random, ¿sabes? A ver este cepo Se lo come No No Hostia Qué random Mala Ha subido el volumen un poco A ver Esto se ha dado un mapa de frontera, ¿verdad? Sí, esto se ha dado un mapa de frontera Sí, sí Se acaba de hacer un ace Impresionante Bonito Se ha matado con la Se ha matado con la runito Mira, mira, mira No 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 What the fuck Bonito A ver este granada No Qué mala suerte, tío Qué mala suerte A ver este Oh, está ahí Pero qué hace la calidroneando ahí Pero está de coña No Que tenía una Clevor metida en su cuerpo ¿Por esto qué es? Bro La pegue literalmente Trolea como nunca la partida Es de locos Bueno Y esta persona que ha ido directamente a por el C4 Impresionante Wow Wow Pero, bro Literalmente la peña va a trolear como enfermos mentales, eh A mí no se me ocurre hacer eso en una partida What the fuck A ver Bonito No Qué bueno Toma Venga Y con esas Literalmente esa escopeta lo hace una mierda Imagínate lo cerca que tienen que estar Y lo bajos de vida que tienen que estar Para que os mate de una, tío De locos Toma Pero, bro Literalmente están todos en fila, tío What the fuck Como me gusta el cam... Impresionante De locos Vas a ver este Uh, qué susto, hermano A ver Oh, Pokéball What? ¿Qué ha pasado? No, no No Le ha pegado a uno de su equipo No Madre Tenía que estar a uno de vida Literal Eso me ha pasado a mí, tío Eso me ha pasado a mí, gente La verdad No ¿Cómo no le ha dado? ¿Cómo no le ha dado? Y me acaba... Ah, no, vale Es del vídeo Me pensaba que me acababa de hablar un ruso por Steam Y yo me iba a quedar flipado, la verdad Literal, eh Vas a ver este A ver A ver, Jager Lo ha escuchado Uh, qué buen briefer Lo ha hecho, ¿no? No Ah, claro Es el dog Que le ha levantado Toff Vale Perfecto Estás ¿Cómo les cuesta trolear, eh? Hostia, tú Mira este Toma Hostia, tú Se ha reventado la cara, tú Contra su propio fuce, tío Te os juro que Las animaciones de De cuando se estrella contra una Yo qué sé Contra un Airjab De nómato El propio Oricho Yo qué sé ¿Sabes? Tipo Cuando te pega una escopeta Un escopetazo Con una Escopeta Un defensor Un atacante Literalmente es impresionante Cómo reacciona el muñeco ¿Sabes? Cuando lo mata ¿Sabes? Cuando es un tiro a bocajarro Es como Tío, se va para atrás ¿Sabes? Tío, así O Joder, muy loco, tío Muy loco ¿Vas a ver este? Madre mía Con la F Con la F O tú Con la F0 De 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 la madre de Dios Madre de Dios Tú Aparte de que Lo otro equipo Parece ser que no se entera mucho Pues Impresionante A ver esto Tiene derecha Buena La clema No way Wow Wow Impresionante Esto es un bug Que hay en el mapa De De Frontera Nueva Vale Pero ya está parcheado Vale Ya está parcheado Para la gente que No lo sepa Ya está parcheado Vale Perfecto Impresionante Le ha fallado Todo en el suelo Ya me jodería Ser tan malo Oto Uh A ver Que buena El karma Todo hace una vida Oto Ahora este Bueno No El puto Serbre más bugado Que literalmente Cuando nací Por primera vez ¿Sabes? O eso Fallo de conexión Por parte del Compañero Pero Wow Mira este Impresionante A ver Toma Venga Se ha comido Su propia granada Ah porque Mira Ha saltado Y Caca Como le ha dado A ver Oh What the fuck Pero desde cuando Se puede hacer eso Yo no lo sabía Mira eso What the fuck Wow Buena Buena Uno para uno Uff Que buena Tío Que buena A ver Uff Que buena Vaya torta Esto Buena Impresionante Venga De locos Buena A ver Toma Venga De locos Tú Toma Venga Que buena Si si mi amor Si de veces Cuando hay que Pillar de la espalda Alguno Uff Que buen tiro Hay que pillar de Hay que flanquear Un poquito Gente De veces Cuando Las bandas Y demás Porque es que Te viene a cuenta Porque literalmente No te pueden esperar Y es que los pillas Uff Que buen tiro Wow Wow Que loco Que buena Que buena Si señor A saber Buena Buena Si te de vida Uff Que un tiro No te emociones Amigo Tienes dos balas Uff Tenía que estar Tocada Bueno Que buena Que buena Si yo Vas a ver Siguiendo Impresionante La verdad Si que tiene que ser Humillante Que te mate Con Wow Que te mate Con Con este Decaitio Si te matas Es tu mismo Que una Carga Eléctrica De bandit Sabes Toma Hostia Toma Venga Toma Venga He explicado Yo te puse A hacer esto Gente Yo te puse A hacer esto De negociarte Un bridge Sabes Que buena Vamos a ver Buena Uff Toma Prokebol Toma La triple Que se ha hecho Prokebol Mira ese Como salta Como Mario Bros Bueno Pues nada Gente Espero que os haya gustado Este video Sabéis que bueno Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos En el próximo video Un beso Y chao Nos vemos Adios Tienes